Monseñor Walter Maggi dentro de la visita pastoral a la parroquia de la Victoria estuvo presente en las instalaciones de la unidad educativa particular Los Arrayanes. La calidez, ternura y gratitud hacia el pastor de la diócesis se puso de manifiesto en cada uno de los actos que se realizaron. No faltó la música, la danza. De su parte los niños se regocijaron con la presencia del padre y pastor de la diócesis. Muy alegre por venir a visitarnos y por compartir con nosotros. Finalizado este acto de bienvenida, Monseñor Walter Maggi tuvo el encuentro con los docentes quienes se hicieron presente al ingreso del auditorio con carteles elaborados por los niños de educación inicial y básica. Buenas tardes, no. Como los niños de preescolar no pudieron estar, le dejaron preparando, hicieron estos hermanos con todo el cariño y con muchas oraciones. La rectora del establecimiento agradeció la presencia del pastor y pidió las oraciones por todo el personal. Nada es posible sin el trabajo que hacen cada una de las propias. De su parte, Monseñor Walter Maggi compartió con los maestros el significado de la visita pastoral a una parroquia. Es la manera con que en una comunidad, la parroquia, se hace presente quién es el Señor. Indicó además la gracia concedida al obispo, ya que le permite conocer la realidad, necesidades de la gente a fin de responder de manera eficaz dentro del trabajo pastoral. A los maestros les entregó el mensaje del Papa Francisco, dirigido al mundo de la educación durante su visita al Ecuador. Los profesores reflexionaron cada una de las frases. ¿Cómo ayudamos a identificar esta preparación como signo de mayor responsabilidad frente a los problemas de hoy en día, frente al cuidado del más pobre, frente al cuidado del ambiente? El obispo hizo énfasis en tres verbos fundamentales. Cuidar, estimular y proteger. Indicó además que la educación engloba toda la actividad de la vida del hombre. No hay dimensión de la realidad que no sea para las personas. Con cámaras de Galovinuesa, desde Ibarra, para TVN y canal Germán y Coahuamán.